Bueno, pues nos enfrentamos a un equipo que está en esta guerra junto con otros equipos, con esta guerra tan bonita que hay en esta temporada, de tantos equipos implicados por este equilibrio entre estar en los postes de descenso y estar en los postes de playoff. La Liga está demostrando que todos pueden ganar a todos, a pesar de dispares presupuestos, y uno es un claro ejemplo de que está siendo una muy buena temporada, que han conseguido en su pista empatar con el Barça, empatar con el Pozo, ganar a Palma en Copa, han conseguido resultados muy importantes y además jugando muy buen fútbol, tanto en acción de balón parado como en transiciones, saliendo de presión, un equipo que juega muy bien y que con mucha energía, corriendo mucho y si nosotros no estamos al 100% en ese sentido va a ser muy complicado de nada. Añadimos también que ellos llevan dos semanas preparando el partido con todos sus jugadores. Tonda Acobarro, que es nuestro jugador seguido, pero y nosotros, jugadores que han llegado un día antes del partido, como Lucha Belino o dos días antes, como Marinovich, y Meliado, Chemi y Bebe. Entonces tenemos poco tiempo para preparar el partido con toda la plantilla, pero estamos capacitados, por eso tenemos jugadores internacionales, para poder afrontar ese partido con garantías y esperemos que mañana podamos contar con toda la plantilla. Vamos a hacer una mini excursión, porque vamos de Antequera directamente a Ferrol, y creímos que era lo más conveniente, por distancia, por poder hacer un buen entrenamiento en Ferrol el lunes, un día del partido, un partido de la primera vuelta y que es muy importante para poder conseguir, tenemos opción, podemos optar a ser primeros en la primera vuelta y pasa por ganar este partido en Ferrol, entonces vamos con más tiempo para prepararnos y afrontar con garantías del encuentro.